¡Hey! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a el primer video de mi canal de YouTube. Antes que nada les quería decir que en este caso les traigo la review del Ultra Custom P&H Wireless Mouse. Sinceramente lo vengo probando hace 3 semanas y no puedo crearlo lo buen mouse que es por el precio que tiene. Ahora ya vamos a hablar de las especificaciones técnicas y de cómo fue mi experiencia en usarlo. Pero antes les quería agradecer a todos los que se suscribieron. Y si se pueden suscribir y dar like a este video lo agradezco muchísimo porque es una muestra de apoyo para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Les quiero aclarar también que estoy utilizando el micrófono en mis auriculares por lo cual se puede escuchar un poco mal. Porque la audio técnica todavía no lo tengo configurado porque el Focusrite está trabado en aduana. Así que nada, los problemas de vivir en Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar un poco de este mouse que como saben una de sus tantas características es el peso. Pesa 69 gramos con estas carcasas y pesa 73 gramos con esta carcasa que ya es un poco más sólida y sin los clásicos agujeritos de los mouse ultralight. El cable, como lo ven acá, es un paracord tipo C. La verdad que es un cable fabuloso, de una calidad muy buena para que pueda cargarse bien el mouse. Y por las dudas si no lo quieren usar de modo inalámbrico, también lo pueden usar de modo alámbrico con este cable tipo C. Después, bueno, nada, el mouse es full customizable como muchos saben. O sea, literalmente la carcasa la tirás para arriba. Haces así y ya sale. Ese es el mouse por adentro. Ok, que ahora vamos a hablar un poco más. Justo se desprendió esta parte del DPI. Y bueno, nada, después vos podés venir y ponerle otra carcasa y queda espectacular también. Que yo el mouse lo suelo utilizar de esta manera. Son literalmente 5 minutos de customización y literal que el mouse te queda hermoso. Después, hablando un poco de la batería. Bueno, nada, duró unas 66 horas para uso de oficina y unas 40 horas para uso de gaming. Y más o menos la batería, al cargarse al 100%, tarda una hora. Desde 0 al 100%, tarda una hora. Y la verdad que la cargas rapidísima. Y podés utilizarlo ya después o podés utilizarlo mientras que se carga también. Bueno, después, hablando un poco del tema del sensor. Que lo tenemos por acá abajo. Es un Pixar 3335. Que llega desde los 200 hasta los 16.000 de DPI. Es un sensor muy conocido en el uso de los mouse wireless. Imita muy bien al sensor giro de Logitech. Y justamente es un sensor que lo que hace es reduce mucho el tema del tiempo en que se gasta la batería. Y por eso lo utilizan tanto en los mouse wireless. Después, hablando un poco del polling rate. Llega desde los 125 hasta los 1.000. Pasa por 250 y por 500. Así que nada, está perfecto. Los switches que utilizan tanto el clic derecho como el izquierdo son Omron. Así que nada, también la verdad que se sienten muy bien. La verdad que ningún problema con ninguno de los clics. Después, en relación al RGB, que como ven, tiene RGB en la ruedita. Y tiene RGB cuando no lo usas en la parte de abajo. Si ustedes, si se fijan, si yo muevo el mouse, el RGB se va. La verdad que esa función no me gusta tanto. Pero bueno, no es configurable y no se puede sacar. Es creo una de las tantas cosas negativas que les veo al mouse. Pero como les digo, es algo muy de estilo, muy de customización. No creo que les afecte al rendimiento de ninguno de ustedes. Pero bueno, nada. Me parecía algo muy importante para comentarles también para que lo tengan en cuenta. Después, bueno, nada. En la caja, dentro de la caja, viene el cable tipo C. El extensor, que es este. Y el dongle para conectar al extensor. Para que este pueda recibir la señal del mouse. Después viene con tres shields de repuesto. Esto es para el click. También se puede cambiar los shields del click, que son estos dos. Se pueden cambiar. Después, bueno, nada. Viene también con el manual. Y con un set también para cambiar el botón de DPI, por si lo quieren en blanco. Después, los skates del mouse son de Teflon. La verdad que están muy, pero muy, pero muy buenos. Cero quejas. Me compré yo unos skates extra. Que cuestan cinco dólares. Y la verdad que deslizan muy, 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 muy bien. Hablando también de los botones laterales. Estos son bastante grandes. Están separados. La verdad que son fabulosos a la hora de jugar. Yo juego mucho al Fortnite con estos dos botones. Pongo la pared y la escalera. Así que nada. La verdad que me ha resultado muy, muy cómodo. La ruedita lo mismo. De excelente calidad. O sea, literalmente estuve probándola en Fortnite para sacar el pico durante todas estas tres semanas. Y la verdad que es excelente. Así que nada. Esas son un poco las especificaciones técnicas de este mouse. La verdad que me gustó muchísimo. Por ahora va a ser mi mouse principal. Hasta que en algunas semanitas nos llegue el MM711 versión Blue. Que, bueno, es una nueva versión que sacó Cooler Master. Pero bueno, nada. Terminando un poco con este mouse. La verdad que es excelente. Excelente. La verdad que sobresaliente el trabajo de PuneAge. Le quiero agradecer también a la gente de soporte. Que me brindó algún tipo de información también. Y bueno, nada. Hasta acá la review del PuneAge Ultra Custom Gaming Mouse. Recuerden que les dejo los links para comprarlo abajo en la descripción. Ninguno de estos links está afiliado. Así que pueden acceder ustedes directamente a la página. Si es que quieren. Les agradezco a todos por ver el video. Recuerden suscribirse. Dejar su like. Y me comentan si tienen alguna pregunta. Chao, chao.